El próximo sábado, 12 de junio. Se cumplió con el acto de apertura con un lleno total de curiosidad que coincidió con la celebración de Halloween, un prometido festival cargado de emociones y expectativas. El grito, con una importante asistencia de los amantes del cine, el arte y del misterio. Desde hace seis años, hasta el sexto y dieciocho, hemos recorrido muchos espacios de la ciudad, tanto sin comerciales, auditorios, plazas públicas, barrios y muchos lugares, pero en esta oportunidad están especialmente emocionados y agradecidos por ayudar a este en su lugar que en la tercera edad de la Sociedad de Salud de Lectura. El tema terror histórico, por supuesto mío, son los principales elementos que hoy dieron inicio al sexto festival internacional del cine fantástico. Aquí en las instalaciones que por años hemos visitado, en el Ateneo del Cache de la Sociedad de Salud de Lectura, donde pueden observar que fueron precisamente acondicionadas para recibir al público selecto de este importante espectáculo que hoy se está ofreciendo, justo desde hoy hasta el próximo 2 de noviembre. Los invitamos a participar, los invitamos a formar parte de este importante festival único en su estilo, en el Táchira, aquí en el centro de San Cristóbal, en este Templo de la Cultura, donde desde hoy todo será... ¡Oh! Tenebroso. Los invitamos. ¡Oh! Tenebroso. Los invitamos. ¡Oh! Tenebroso. Los invitamos. ¿Qué? Usted se acaba de ganar la numería. ¿Qué? 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 Les recordamos entonces que desde hoy hasta el próximo 2 de noviembre, Cine Fantástico en San Cristóbal, aquí en el Ateneo del Táchira, donde podrán venir a cualquier hora del día y podrán disfrutar de los mejores largometrajes, cortometrajes, videos musicales, arte, cultura y espectáculo internacional. Los esperamos. ¿Dónde quieres pasar tu próximo destino?